Estamos con imagen en directo, es una imagen aérea en el sector exactamente de la 5 Norte con América de Escucio. En este momento, digamos, hay una manifestación en distintos puntos de las carreteras que llegan a Santiago del movimiento que se ha llamado Nomás Tag y que ha llamado a plegarse a automóviles privados, pero por cierto también a camioneros, a micros, no perdón, a taxis de techo amarillo y esto ha provocado, la verdad, que bastante congestión en las zonas de ingreso a Santiago, tanto en la zona sur, en la zona norte y para la ruta 68. Claro que sí, Monse, la verdad que estamos desplegados en todas partes. Recordemos que una caravana salía desde Quiricula y otra caravana salía desde San Bernardo. Ahí usted tiene imágenes en directo de todos los lugares donde está recién partiendo, donde recién se agruparon y están entrando hacia las carreteras concesionadas, precisamente estas caravanas de camiones, taxis, colectivos y autos particulares que están reclamando Nomás Tag por precios más justos, por revisión de contratos, en resumen, por nomás abusos en esta materia. Ahí estamos desplegados con distintos compañeros de trabajo. Ignacio Melo, ¿dónde estás tú? Ignacio, cuéntanos. Hola Julio, estamos a la altura de Quiricula, específicamente la intersección entre Espucio Norte y la autopista central. Lo que ustedes están viendo son imágenes en vivo y en directo de lo que ocurre hasta ahora donde se han juntado, se han agrupado, quiero decir, distintos camiones, motos, llegaron desde muy temprano, desde antes de las 7 de la mañana. Acá los camiones tocan la bocina constantemente, es completamente ensordecedor el ruido que hay a esta altura y hemos visto también que no solamente se trata de camiones, también estamos viendo motos, taxis, colectivos y personas que vienen también como particulares a protestar por este alza del tag o más bien por ni siquiera tener el tag. Recordemos que parte de las demandas que se están discutiendo hoy por hoy tenía que ver con salud, con educación, con la AFP, pero también se sumó ahora el movimiento Nomastag, quienes pretenden durante esta jornada realizar una movilización que afecta a todo el círculo central de Espucio. Piensan que pueden llegar a la Alameda, eso va a depender de la autorización de parte de carabineros, pero de lo que están seguros es que la congestión vehicular va a ocurrir y va a existir de todas formas. Nosotros estuvimos conversando también con el coordinador, los distintos puntos donde se han agrupado los camioneros y que también la convocatoria, como les decía, no era solamente para los carabineros. Se han agrupado en distintos puntos y pretenden llegar hasta la Alameda, si no consiguen esa autorización van a estar circulando por el anillo de Espucio. Acá ya hemos visto como en la pasarela también, distintos camiones Tolva desplegados suben al almacenador y hemos podido ver también que las personas acá se bajan, están ya prácticamente desesperadas algunas porque no pueden avanzar, no se dieron cuenta del taco que había acá alrededor y por lo tanto vamos a ver si podemos nosotros avanzar porque aquí la verdad la cosa está muy difícil. Así es, y Lucho Calde está en otro sector del paro, ¿dónde estás desde movilización? ¿Dónde estás Lucho? Vespucio con Santa Rosa, Monse, estamos sobre la pasarela y ustedes alcanzan a ver cuál es el taco que se está formando por Vespucio en dirección hacia el sur, no, en dirección hacia el poniente a esta altura. Recuerden que también Vespucio da toda la vuelta a Santiago, entonces a esta altura Vespucio va de poniente a oriente y el taco que ustedes están viendo es el taco de oriente a poniente, donde en estos momentos la circulación es muy lenta, los vehículos no van a más de 10 a 5 kilómetros por hora y este taco es el que complica mucho a los automovilistas que están por acá. La caletera está un poquito más descongestionada que en la carretera. Si lo puede mostrar Juan Osorio, puede mostrar un poquito cómo está la caletera, que avanza mucho más de lo que avanza la autopista, que está bastante lenta y por lo que hemos podido conversar desde acá con algunos automovilistas a grito pelado, nos han dicho que por lo menos llevan cerca de una hora en el taco sin avanzar nada o avanzando muy poco. Vamos a tratar de bajar muchachos para poder conversar con la gente y tener mayor cercanía de qué es lo que está pasando. ¿De cuánto rato llevan más o menos en este rato? Media hora, más de media hora. Más de media hora nos dice un caballero que está aquí, lleva en el taco tratando de avanzar desde distintos sectores de acá de la autopista de Pujo Sur. Ahí está Lucho Galdes, estamos en todos lados, estamos desplegados para mostrarles a ustedes cómo está la situación. Lucho Galdes está ahí con una toma aérea de lo que está ocurriendo precisamente en la carretera. Lucho. Claro, nosotros estamos arriba de la pasarela. Voy a tratar muchachos, vamos Juan Osorio, vamos a tratar de pasar mientras Juan le muestra por el costado cuál es la imagen de cómo está actualmente la autopista por el paro que están realizando en el sector de la Ruta 5. Mira, el amigo que está ahí le vamos a ir a preguntar, ellos van por la caletera, ¿cuánto rato más o menos llevan? Mira, nos vamos a acercar acá, ¿cómo está? Hola amigo, ¿cómo está? Buen día, ¿cuánto rato llevan? Una hora, salí a las seis y media de la casa. Voy a Locheven. A Locheven. Imagínate. Me viene, parece, van a haber hartas cosas hoy día, hartas cosas. Pero no, Mactá, no, Mactá. No, Mactá. Esa es la consigna en general de la gente que está en estos momentos por la caletera. Donde estamos nosotros, como yo les decía, la caletera sí avanza, avanza bastante más de lo que avanza la autopista. Miren el caballero que está acá. Hola, buen día. No, poco rato, sí. Parece que la caletera está avanzando más. Sí, está avanzando más. Se vienen varias movilizaciones para el día. Ojalá es que sea para que se cumpla lo este. Y especialmente quiero darles un saludo a todos los bomberos de Chile. Y que continúen con los bomberos porque nadie la comerá. No están apurando. Salud a los bomberos, que son los que más han sacado la cresta durante todas estas movilizaciones, muchachos. En general, ese es el ambiente que está acá por la caletera. Les insisto. A los chéveres. A los chéveres. A los chéveres. ¿A qué hora salió? De mi casa, siete y media. Siete y media. Salió de su casa, rumbo hacia los chéveres. En general, está mucho el taco, muchachos. Les insisto, por la autopista. Tienen la pura embarrada, nos dice la señora. Claro, está bien complicado, pero como les decía, por la caletera está avanzando mucho más, a diferencia de la autopista donde está más lento. Así que si usted tiene que trasladarse por Vespucio, trate de hacerlo por la caletera porque la autopista está muy llena. Entonces, evite circular por ese sector. Y claro, las movilizaciones para hoy se vienen, muchachos. Van a haber movilizaciones aparte de las que se están planeando, por las que se están haciendo, por las autopistas también a las cinco de la tarde. No lo olviden, dime, Montse. Sí, a pesar del taco, la gente no se ve tan enojada. Eso uno podría interpretarlo que, de alguna manera, se pliegan a la causa de no más taco, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Con quienes hemos conversado, con quienes hemos conversado, nos han dicho que, en general... Saludos a la Pamela Díaz, pues bueno. Saludos a la Pamela Díaz, está rica. Muchas gracias, caballero manda saludos a la Pamela Díaz. Pero, en general, claro, la gente... Mira, hubiera sido otra situación, Montse, quizá habríamos visto más gente enojada. Actualmente no. Están todos bien claros con el tema de las movilizaciones que hay, de que tienen que haber cambios importantes. Y que, además, esperan algún tipo de solución, finalmente. Son muchos los automovilistas que, a estas alturas, están molestos con las situaciones del TAC, con los cobros de las autopistas, todas esas situaciones. Entonces, ahí nos mandaron los saludos a mi mamá. Entonces, todas esas situaciones se van dando en este contexto de las movilizaciones que se están dando. Lucho, después, no sé si puedes chequear, mientras buscas personas para entrevistar, si puedes chequear, porque ayer entrevistaba a Manuel Bernal, uno de los dirigentes de Nomastag. Y me decía que la idea de ello no era parar el tránsito completamente, sino que era hacer una hilera para que se sintiera el reclamo. Por supuesto que genera congestión, que una hilera vaya. Pero no parar completamente toda la carretera, sino que dejar que la gente... O sea, va a haber un retraso, pero no que la gente no va a poder llegar. Esa era la idea. ¿Se está concretando esa idea de que todos los que adhieren al paro van por una pista, digamos? Mira, donde estamos nosotros ahora, que es la autopista Vespucio, donde está avanzando bastante lento, les insisto, avanza más por la caletera, no alcanzamos a ver que esté la protesta por acá. Según la información que nosotros hemos tenido, de lo que hemos ido escuchando nuestros compañeros, la manifestación va por la ruta 5. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si se lentece la ruta 5, también pasa que ahora más lenta la autopista Vespucio. Entonces, es todo un efecto dominó. Entonces, mientras una se colapsa, se van todos por la otra. Entonces, claro, si la protesta lo que buscaba era el lentecer el tránsito o hacerlo un poquito más tardío en la ruta 5, claramente eso va a afectar a las otras vías urbanas. En este caso, como yo les digo, por acá, por Vespucio, nosotros no vemos la protesta. No hay protesta por este lado, pero sí está mucho más lento el tránsito. Y es difícil en este momento saber exactamente si quienes de alguna manera han encabezado y son los que protagonizan esta protesta, efectivamente, son mayoritariamente los camiones o también son automóviles privados, los taxis de techo amarillo. ¿Es posible deducir eso o no en este minuto, Lucho? ¿Si me puedes repetir lo último, Mons? No, en el fondo, finalmente, ¿esto que estamos viendo es básicamente por la movilización de los camiones o por, finalmente, autos privados, taxis que están participando de la manifestación? Mira, hay un poco de todo, ¿ah? En general, cuando a nosotros nos toca estar en día normal por esta autopista, sí hay tacos, pero no como este. Claramente, claramente, hay más autos en la calle, hay más gente que está saliendo en sus vehículos y también está el tema de la propia autopista central, que es lo que les decía. Finalmente, cuando hay una situación que parte en alguna autopista, que después de eso se traslada a otra autopista, es lo mismo que pasa con la Alameda, muchachos. Cuando hay marcha en la Alameda, claro, colapsa Bilbao, colapsa Santa Isabel, colapsa también distintas calles. Entonces, todo eso se va sumando a esta situación de que, claro, comienzan a ir cada vez más complicadas las autopistas y se comienza a tochar cada vez más. En este caso, por ejemplo, miren, me da la idea de que algo pasó más atrás de donde estamos nosotros. Si lo pueden mostrar, Juan Osorio, aquí viene el último auto. Viene un solo auto más atrás. Voy a ir a tratar de conversar con él. Tratemos de bajarnos, Juan, para ir a conversar con él y preguntarles qué pasó si es que cortaron la autopista o no. Porque, Vespucio, en este momento viene un solo auto y más allá de ese no vienen más. Entonces, les vamos a preguntar al caballero que va allá atrás, les vamos a preguntar qué es lo que pasó, porque, claro, ahí alcanzamos a ver que viene un solo auto más y ahí vienen otros más. Mira, les vamos a preguntar. Hola, buen día. ¿Cortaron más atrás? Sí, está cortado. Hay tres camiones parados. ¿Están los camiones parados? ¿A qué altura atrás? Como 30 metros más atrás. Ok, muchas gracias. Claro, lo que nos dicen es que cortaron y me alcanza a decir el gatito que al parecer viene una caravana más atrás. Miren, le vamos a preguntar a la señora que está acá. ¿Qué pasó? ¿Cortaron más atrás? Ah, está la protesta. ¿Cuánto más allá? Un poquito más allá. Lo que están pasando aquí, por el lado, nomás. ¿Por el recortado? Sí. Ok, muchas gracias. Ya, vamos a caminar más allá, vamos a ir por la autopista, por el costado, por la orilla, porque hay partes que lógicamente está mucho más rápido el tránsito. Entonces, claro, alcanzan a pasar algunos vehículos y lo que nos dice la señora recién, gatito sube a la vereda, lo que nos dice recién la señora es de que dejaron pasar por una pista a los vehículos que iban transitando porque estaban también los vehículos de la manifestación. Los camiones, los buses, estaban todos en esa esquina, estaban, no esquina, sino que en ese tramo. Mira, ahí alcanzo a ver un poco si están los vehículos parados. Vamos para allá. Ahí ya se alcanzan a ver los camiones. Entonces, tienen solamente por una sola pista habilitado para que puedan pasar los vehículos. A ver, Lucho, ¿tú estás por Américo Vespucio, sí? O por, entonces, claro, ahí donde no están dejando entrar, ¿es en la intersección con la autopista central o ese sería el punto? Mira, yo estoy en Vespucio, acabo de pasar Santa Rosa, voy caminando hacia el oriente en este momento. Ya. Y ahí alcanzamos a ver los camiones, mira, mira, para que te hagas la idea, Monse, estamos en plena autopista. Ay, no te hagas la tropeña, buen gusto. Estamos en la mina de la autopista y ahora ya de frentón, de frentón pararon los camiones, miren. Allá están los camiones. Esa es la manifestación que hay en este momento y ya ahora definitivamente los camiones frenaron. Pararon todo, entonces, miren. Es decir, detrás de esos camiones está la parada. No va nadie por ninguna de las tres pistas de Vespucio. Claro. Lucho llega a los camiones, pero por la orilla. Y detrás de esos camiones, como dicen Monse, es donde está toda la manifestación, toda la protesta. Claro, pero en el fondo el taco, pero gigantesco, está detrás de todo eso. Sí, claro. Y los tres camiones tienen la capacidad de bloquear toda la carretera y la verdad y la manifestación. Igual, recién... Tengo una expresión que hay más camiones atrás porque ahí viene... Ahí viene la marcha. Las motos son las únicas que están pasando. Bueno, acá está comenzando el Vespucio de esta hora. ¿Están avanzando a poquito? Claro. Es que lo que habían dicho quienes convocaron a esta marcha es que no se iban a detener. Era avanzar lento. Hola, amigo. Oiga, manifestación de ustedes, ¿se sumaron a la manifestación del taco? Sí, ya, ya es mucho, ya, ya, es mucho lo que tenemos que pagar y ya nos está alcanzando con los fletes, son muy bajos los fletes y pagamos más de 600, 700 mil pesos mensuales de taco. En general hay una molestia con todos los automovilistas, además de todo el descontento social. Sí, sí, totalmente. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer cambiar esto. Oiga, ¿hasta qué hora van a tener ustedes la manifestación? Supuestamente hasta mediodía, hasta mediodía. Y ahora acá, en la autopista, ¿cuánto rato se van a quedar? No, aquí vamos avanzando porque hay que ir avanzando lentamente para no parar todo el tráfico, pero vamos a ir avanzando lentamente hasta llegar al punto de reunión de todos los demás. ¿Dónde se van a reunir? En Vespucio con Panamericana Sur. O sea, ahora ustedes avanzan por Vespucio hasta llegar a la ruta 5. Hasta llegar a la ruta 5. Y ahí ya nosotros salimos de la ruta y nos juntamos con el otro grupo que va más adelante de nosotros. ¿Cuántos son ustedes más o menos? Uno. Pero los que están aquí, los que están en Vespucio, porque vemos estos tres, ¿hay más atrás? Sí, vienen más colegas detrás. Vienen más colegas que uno viene encargado, otro viene vacío y venimos haciendo la protesta para hacer entender de una vez por todas las autoridades que tenemos que bajar un poco el taxi. Oiga. En general es el tema del taxi, es las benzinas. Todo, todo, combustible, el taxi, todo. Lucho. Y por todos lados nos buscan cómo perjudicarnos siempre. Dime, Julio. Luchito, él habla de 700 mil pesos, ¿eso paga mensual por camión, digamos, más o menos los compañeros de él y todo? Mira, vamos a preguntarle de lo que te alcancé a escuchar, Julio, porque tengo el camión al lado mío que está con la bocina. Entendemos. Más o menos, maestro, ¿cuánto están pagando ustedes mensualmente por taxi? 600 y 700 mil pesos. ¿Con peajes? Y más los peajes. O sea, cuando son los peajes de salida, los laterales, eso hay que pagarlo a parte. Pero solamente los taxi están pagando 600 y 700 mil pesos mensuales. Eso es lo que se está pagando el taxi. Y si usted se demora un poquitito, esa cifra sube mucho más. Entonces ya un abuso, están abusando. Además, también está el tema de las horas en las cuales pasan por las autopistas. Claro, claro, porque cuando es una punta ya es mucho más caro el taxi. Entonces nosotros no tenemos alternativas con estos camiones grandes, no tenemos alternativas por otros lugares, porque son vehículos demasiado grandes. Entonces tenemos que saber cómo van las autopistas. O sea, estamos obligados. En ese sentido, veíamos que también los mismos automovilistas solidarizan con la protesta. ¿Se sienten parte también de esta protesta? Sí, también, por lo mismo, porque también es caro para ellos. Imagínense, hay personas que pagan 150, 200 mil pesos mensuales de taxi. Entonces ya es un abuso más de la cuenta de las autopistas. Y suben todos los días. Todos los días están subiendo porque de repente usted se encuentra con un taxi a 600 pesos y el que sigue está a 700. Entonces ya es demasiado el abuso que cometen las autopistas. ¿Y quién le dice nada? Nadie lo reclama. Por eso estamos haciendo esta manifestación ahora para por lo menos un poco bajar, que bajen el taxi. Maestro, ¿cuál es su nombre? Gabriel. Don Gabriel, nosotros somos tres. Alcanzamos su irnos acá atrás, ¿o no? Sí, sí. Después, ¿qué va a ir? Va a pasar para atrás el amigo Juan Osorio, ¿va a venir para acá? Sí, van a parar un poquito, van a parar un poco y va a venir ahora nuestro equipo para acá. Y nos vamos a ir junto con el camión de los camioneros acá, con los transportistas que están bastante... Ya, amigo, ábranos acá. Ya, Luchito, súbete. Vándese usted para arriba primero. Súbase, Luchito, ahí para que vaya contándonos con nosotros. Ayer me decía la gente, mucha gente en la radio, en qué minuto la cuenta del taxi se transformó en la más cara de la que llega a la casa. Porque se acuerdan cuando empezaron las carreteras concesionadas, era bastante módico. Era como... no era... no fue así, si esto ha sido exponencial. No, no. Se ha ido aumentando de manera... cada vez, no sé, se triplica, se cuadruplica, es muy distinto. No, en todos los primeros de enero el IPC más 3,5%. Claro, pero en el fondo, el primer año el tag... No sé, ¿me escuchas? Si te escucho, Lucho. Claro, mira, acá vamos con don Gabriel, que nos va a contar un poquito la ruta que van a tomar ustedes, don Gabriel. Usted nos decía, Vespucio, para llegar hasta la ruta así. Sí, ahí nos vamos a reunir el resto de los conductores que van manifestándose más adelante. Vamos a parar ahí en Vespucio y ahí nos reunimos y de ahí vamos a ver hacia dónde sale la caravana. Don Gabriel, también se ha hablado de un tema de desabastecimiento, de que no hay cosas o que no habría cosas en los supermercados. Usted, los camioneros hablaron hace poco y dijeron de que estaban abasteciendo, que no iban a parar sus labores, que están llegando a todos los centros de distribución del país. Claro, bueno, el camionero de transporte por carretera, ellos están haciendo esa modificación, están moviéndose. Pero nosotros somos tolveros, nosotros somos los que movemos todo lo que es árido y materiales, las construcciones. Pero los que están encargados de realizar abastecimiento de supermercados, de locales, los que van a los valledores, ellos están funcionando siempre. Ellos están funcionando e incluso los camiones que van a abastecer a Puente Alto, a los supermercados, nos están llegando porque los están saqueando en el camino. Nos están saqueando, entonces ya el camionero prácticamente tiene miedo de llegar a esa zona y no hay ningún tipo de percepción. ¿Hay poco resguardo? Poco resguardo, o sea, falta, falta resguardo en la calle porque, mire, una cosa es abastecerse y otra cosa es vandalismo, son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de que haya vandalismo, porque la gente que saque para comer está bien, pero hay gente que saca otras cosas en línea blanca que eso no es para comer. Gabriel, y con todo lo que ha pasado en este momento, en el país, la situación que se ha dado, ustedes los camioneros también pasan a ser un gremio importante, en algunas oportunidades criticados, pero ahora se están plegando los movimientos. Claro que sí, claro que sí, porque esto es de todos, esto es de todos nosotros, todos tenemos un gremio importante. Nosotros nos ofrecemos, por lo menos yo, nos ofrecemos a partidos políticos ni nada de eso, pero uno se da cuenta del abuso que hay. Entonces, los mismos patrones de nosotros a veces se retrasan en pagar los sueldos de nosotros, por lo mismo, porque tienen que pagar esto, que es un sueldo más. Pagar los tax es un sueldo más que están pagando, o sea, no están pagando los choferes, están pagando dos conductores. Muchachos, ¿me iban a preguntar ustedes algo desde el estudio? Bueno, sí, mira, lo que pasa, Lucho, es que sabemos que está con problemas para escucharnos, porque hay bocinazos y todo, pero estamos tratando de contarle a la gente cómo está la situación, porque hay mucha gente que se está levantando, está tomando desayuno, o está conversando con los hijos, porque hay muchos todavía comunes que los niños no están en el colegio, pero se levantan y despiertan a la hora que corresponde, porque los niños no, no, es que se queden dormiendo bastante, entonces, se pueden tomar desayuno con sus papás, o están conversando con los papás, entonces, les estamos contando un poco cómo vienen las carreteras concesionadas, qué es lo que está pasando, cómo está el taco, para que busquen alternativas, o a lo mejor, si pueden conseguir llegar un poco más tarde, o definitivamente, trabajar desde la casa en el día de hoy. Sí, recordemos que, históricamente, también, cuando los camioneros en nuestro país han parado o han hecho este tipo de manifestaciones, la verdad que las consecuencias para el funcionamiento del país y de la ciudad, en este caso, se complica muchísimo. En este momento, transitar por el centro de Santiago está casi imposible, porque si bien están andando, están transitando, lo están haciendo de manera muy lenta, y eso impide, no solamente el funcionamiento de la autopista central, Ruta 5, sino que de todas las autopistas que van desembocando. Y recién veíamos que también en la autopista médico de Espucio hay esta aglomeración, esta manifestación de los camioneros. Estamos con invitados también en el estudio, estamos con el presidente del sindicato del Metro, estamos junto a Eric Campos, estamos junto, por cierto, al senador Iván Moreira, al alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, al senador José Miguel Insulza, estamos también con Giorgio Jackson, diputado de Renovación Nacionales. ¡Gracias! ¡Revolución democrática! Chile cambió y las cosas están pasando muy rápido. Nunca tanto, nunca tanto. Perdón, revolución democrática. A ver, el tema de los camioneros, el tema del paro de las micros, ha sido en otro momento histórico, José Miguel, algo muy complicado. Yo me acuerdo el presidente Lagos cuando aplicó la ley de seguridad interior del Estado contra las micros amarillas en su momento por las protestas, y bueno, y para qué decir en el gobierno de Allende lo que pasó con los camioneros.